¿Qué representa para usted la Eucaristía y cómo nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana? Adorar al Señor, tener esa presencia del Señor. Para mí la Eucaristía, como bien dice un amigo que se llama Chavito, un adorador maravilloso, dice la Eucaristía es mi vida, mi vida es una Eucaristía. Y sí lo he entendido que así es. La Eucaristía es el alimento que te da vida, que te da estabilidad. Yo soy un personaje que de pronto caigo en faltas tremendas de ira, de soberbia. Y a partir de que tengo una constante con la Eucaristía, tanto con la Palabra como con el alimento de lluvia y el pan, he recibido una serie de sanaciones y bendiciones en mi vida. De verdad se los digo, la Eucaristía es mi vida. Así es. Gracias.